Como verán, estamos haciendo un corte de la calle San Martín, una clase pública. En realidad, nosotros como personal de apoyo académico estamos convencidos de que este modelo neoliberal que estamos teniendo en estos días en Argentina nos va a llevar, si no es al arancelamiento de la universidad pública, va a quedar muy cerca. Recordemos que los presupuestos que estamos manejando en cada universidad han sido aprobados el año pasado. Tuvimos una devaluación de un 60%, tuvimos ya aumentos en la inflación de un 30% a un 40%, aumento de la nafta que se viene dentro de unos días, y nosotros como personal de apoyo académico, la consigna desde FATUM, que es la Federación de Trabajadores Universitarios de la Nación, es en defensa y custodia de los puestos de trabajo, en defensa y custodia de la universidad pública y gratuita, en defensa y custodia de la Nación. Nosotros estamos convencidos de que si no nos ponemos firmes como gremios, recordemos que hoy está ocurriendo algo inédito en el país, cinco centrales obreras se están uniendo para reclamar por algo que nos está pasando a los argentinos. Queremos una ley antidespido por 180 días, queremos que la gente deje de pensar que mañana se queda sin trabajo. Por eso es que estamos totalmente consustanciados con la lucha de los docentes, con la lucha de todo el pueblo argentino, por este recorte, por esta falta de sensibilidad del gobierno nacional con respecto a lo que son las universidades nacionales, en primer caso porque nos toca de cerca, y el resto de los trabajadores en general. En FATUM hay una reunión dentro de unos días en Buenos Aires, en la cual se nos va a informar sobre los pasos a seguir. Nosotros creemos que estamos por la buena senda, es decir, demostrándole al gobierno nacional que no nos pueden arrear como ha ocurrido con otros gremios. Recordemos que nosotros estamos teniendo paritarias una vez al año, y eso ya hoy una paritaria está vieja. Entonces la idea de los dirigentes de FATUM sería plantear paritarias cada seis meses, debido a que los aumentos que estamos teniendo son cada día más feroces y atroces. Gracias por la disposición que tiene Canal 10 para con todos los no docentes y los docentes de la Universidad Pública.